Bueno, tenemos importante información que se genera en relación a este amutinamiento que se generó ayer en horas de la tarde noche, allá en la granja penal Cantel, en Texaltenango, una cárcel de máxima seguridad, donde pandilleros amutinaron y lamentablemente tras este insturbio con armas blancas, también palos, piedras y todo lo que usted se imagina, pues lamentablemente dejó cuatro privados de libertad fallecidos y varios heridos trasladados a centros asistenciales. De esto nos va a ampliar Cecilio Chacac en relación a la emergencia que nos brindaron al momento de la alerta. Cecilio, bienvenido. Gracias, buenos días en estudio, buenos días a los auditores de Noticias 7, así es, queremos informar que ayer en horas de la tarde ingresaron varias llamadas a nuestro número de emergencia 1554, alertándonos sobre posibles incidentes en el interior del centro de detención conectiva como Granja Penal Cantel, en Texaltenango. De inmediato, el centro de coordinación de emergencias envía dos unidades con personal de bomberos municipales y departamentales de las estaciones de Calcazá y Efeque. Estos ingresan con el apoyo de la Policía Nacional Civil y inmediato brindan atención prehospitalaria a uno de los heridos que se encontraban heridos en este lugar. Tras brindar la atención prehospitalaria y realizar las coordinaciones correspondientes, una de nuestras unidades se traslada a uno de los heridos heridos hasta la emergencia del hospital regional de Occidente, identificado como Bayron Armando Martínez Morales, de 28 años de edad. Este presentaba heridas provocadas por arma de fuego. En el lugar, se dio una información que de primera mano indica el personal de bomberos municipales y departamentales, se encontraban cuatro heridos fallecidos. Estos presentaban también heridas provocadas por arma de fuego. Otros tres heridos más se encontraban heridos en el interior del centro de distensión, quienes también posiblemente son trasladados en otras unidades de emergencia hacia el hospital regional de Occidente. También se atendió a personas que se encontraban en el interior del centro de distensión, familiares de los ciudadanos de libertad. Se trasladaron a dos féminas hacia la emergencia del hospital regional de Occidente, una de ellas con una posible lesión en una de las unidades inferiores y la otra paciente se presentaba un cuadro de jefe debido a la impresión por todo lo que había sucedido en el interior de este centro de detención. Ahora bien Cecilio, hablabas algo muy importante en relación a las personas que resultaron heridas alrededor, es decir, era una hora de visita entonces cuando esto se genera, este enfrentamiento, este embotinamiento entre pandilleros, porque se sabe también que la directora de este centro carcelario también resultó herida de los brazos. ¿Puedes tú ampliarnos de eso? Bueno, sí, aparentemente si era el horario de visita, ahora es bastante derecho, la ley de la ciudad se retiró de las 15 horas con 15 minutos, no estoy mal, por lo cual hay que destacar a otras unidades. La directora de centro, ya las detonaciones y ver lo que estaba sucediendo por lanzarse de una ventana, lo que también le provocó algunas teorías cortantes, principalmente en las extremidades superiores. Ella también fue atendida en el lugar del incidente. Aproximadamente pues se logró un descarto en el apoyo de la Policía Nacional Civil y pues se verificó que en el interior ya habían cuatro reos, los cuales lamentablemente ya no contaban con signos vitales. Ahora bien, Cecilio Chacaje, bueno, el estado de las personas heridas en este caso, que fueron varios también privados de libertad, ¿cuál es el estado clínico de ellos? ¿Están estables o algunos delicados? De los cuatro reos trasladados, según la atención o la evaluación que se realizó, en el lugar por parte de los cuerpos de socorro, pues se informó que dos sigan en el estado delicado. De hecho, de los cuatro, dos eran las generaciones tocadas por arma de fuego. Ustedes fueron ingresados al centro asistencial y pues de momento pues tenemos el conocimiento que aún sigue en el interior del Hospital Regional de Occidente. Muy bien, gracias Cecilio Chacaje por habernos ampliado esta información. Los municipales departamentales fueron los que tras el llamado de alerta, definitivamente la emergencia que se genera después de las 15 horas por este mutinamiento, pues llegan rápidamente y en coordinación específicamente con también seguridad del sistema presidenciario. Ellos logran ingresar, logran recuperar varios cuerpos, efectivamente en este caso de los fallecidos, y posteriormente brindar asistencia prehospitalaria a reos privados de libertad y también familiares que resultaron heridos a amotinamiento. Pero tenemos en línea a Julio Talamonti, quien es exdirector del sistema presidenciario y también analista en seguridad. Le comentamos, licenciado, tras este mutinamiento que se generó, ya se sabía, amenazas por parte de pandilleros quienes tenían fechas específicas de poder generar disturbios dentro de los centros carcelarios y uno de los escenarios que fue prácticamente tomado por estos pandilleros y que ahora se lamenta el fallecimiento de cuatro privados de libertad y varias personas heridas, entre ellos privados y familiares, se genera en Caltelque, Exentenango. ¿Qué nos comenta sobre eso? Desde Noticias de Noticias, definitivamente una situación más que lamentable, pero aquí estamos viendo varias situaciones. Primero, el cumplimiento de estas amenazas ya vertidas precisamente en su momento por los pandilleros y segundo, algo que ya es bastante recurrente en el análisis, el hecho del gran descontrol que tiene el sistema penitenciario. Esto creo que lo vamos a seguir viendo, lamentablemente, por una situación, la superpoblación o el hacinamiento, como se le llama, que existe dentro de las cárceles guatemaltecas, licenciado Cardona. Ahora bien, licenciado Talamonti, pero si hablamos de la granja penal Cantel, es un centro carcelario, pues supuestamente es uno de los más completos, es decir, es el ejemplo o el modelo de los centros carcelarios que tendrían que tener en la interior de la República. ¿Por qué razón pasa esto acá? ¿Qué falló? ¿Qué protocolos de seguridad fallaron? Se había redoblado la seguridad, aparentemente, en todos los centros carcelarios y correccionales para evitar esta clase de tragedia. Sí, lo que usted dice es bastante correcto. De hecho, dentro de las cinco granjas de cumplimiento de condena, quizá la más tranquila, la menos problemática, entre cuquillas, es la granja penal de Cantel, precisamente en Quetzaltenango. ¿Por qué? Porque dentro de esa granja, tal vez un 90-95% de los privados de libertad tienen una ocupación, tienen un trabajo, se dedican a algo, y eso es bastante bueno. Sin embargo, como le repito, el hacinamiento que sufre el sistema penitenciario hace que ya no haya más lugar para poner a ciertos privados de libertad que son verdaderamente de riesgo. Entiéndase, algunos de ellos, por ejemplo, integrantes de las pandillas o de un tipo criminal organizado. Y dentro de los controles de seguridad o los protocolos que se mantienen, por mucho que se tengan, licenciado Axel Cardona, imagínese, en Cantel habrán más o menos unas 1.500 personas privadas de libertad, unas 2.000 personas. Y hay alrededor de unos 80 o 100 guardias. Es bastante complicado para la guardia penitenciaria al tratar de mantener un control de una cárcel tan grande con tan pocos elementos operativos que se tienen. Ahora bien, licenciado, se habla de que utilizaron armas de fuego, encontraron también granadas de fragmentación, posteriormente me imagino que las iban a detonar. Vemos también muchas armas blancas que se utilizaron para esta riña. Es decir, ¿existen ilícitos y grandes ilícitos en este centro carcelario? Como en todas las cárceles, licenciado Cardona, y aquí ya viene otro gran problema, otro gran frangelo que ostentan las cárceles guatemaltecas, la corrupción. Porque estas armas, imagínese usted, armas de fuego, pero granadas. O sea, por Dios, ¿qué es esto? Este tipo de armamento, sea cual fuere, o ilícitos, entran por la puerta grande. No hay otra explicación. Y aquí, lamentablemente, hay que decirlo, esa corrupción se manifiesta a través de la complicidad de algunos malos trabajadores del sistema penitenciario, algunos quizá malos agentes o trabajadores administrativos que, tras una dádiva, es decir, tras la recompensa o un dinero, pues permiten el ingreso de estos objetos. Y eso, lamentablemente, el licenciado Cardona pasa en las 20 cárceles de Guatemala. Antel, siendo de las más tranquilas, hoy nos está dando una alerta bastante dramática con ese tipo de armamento tan destructivo y letal que se encontró dentro de la misma. Ahora bien, licenciado, hay alerta, porque definitivamente sabemos que ellos quieren revivir o de alguna manera celebrar ese aniversario, esos 13 años, después de lo que pasó en el 2005, que dejó 30 privados de libertad fallecidos. Estamos hablando de que tentativamente se tenía como fechas este 18 de agosto y posteriormente se habla de otra fecha, que es el 28 de agosto. ¿Qué se debe hacer para evitar que esto vuelva a suceder o se incremente más la violencia en los centros carcelales? Lo que usted menciona es muy correcto. Recordemos que estamos, entre comillas, celebrando ese aniversario de lo que pasó en este año 2005, cuando se rompió una, pues no digamos una tregua, sino que una especie de paz que se había dado entre el barrio 18 y la MS-13. Sin embargo, aprovechándose de esa especie de tregua dentro de las cárceles, la MS-13, como usted bien dijo, le dio muerte a 36 pandilleros del barrio 18 en el año 2005. Esto es lo que hace que de alguna forma este mes de agosto se vuelva un mes crítico, al igual que el mes de diciembre, dentro de las cárceles guatemaltecas. Lo que se debe hacer en este momento, aparte de reforzar los controles y sistemas de los tres círculos de seguridad del sistema penitenciario, entiéndase Ejército, Policía Nacional Civil y Guardia Penitenciaria, es reforzar la inteligencia. El sistema penitenciario maneja una unidad de inteligencia interna que coordina tanto con la DIJISI, que es la Dirección General de Inteligencia Civil, y con inteligencia militar, para poder ver en qué centros penitenciarios se corre más riesgo, obviamente, donde haya presencia de pandilleros, eso va a ser lo más lógico. Y ahí, pues, de alguna manera poder desplegar elementos de Policía Nacional Civil, elementos del Ejército y el grupo élite del sistema penitenciario. Ahora bien, licenciado, vemos que los cuatro fallecidos tienen señales de haber sido torturados dentro del penal, es decir, algunos, pues, hay unos con evidencia de haber sido violados, otros degollados. ¿Es el típico, pues, operativo que hacen prácticamente las pandillas para realizar un tipo rito satánico, en este caso, dentro de la cárcel, para poder celebrar esos tres años de tragedia? Así es. Recordemos que la vida del pandillero suele ser una vida bastante violenta, y las pandillas, al igual que el narcotráfico, tienen ciertos modus operandi bastantes particulares, entre ellos, el tema de decapitar a las personas. Y dentro de su idiosincrasia tan extraña, tenemos que recordarle a nuestros televidentes de Noticiete lo siguiente. El Barrio 18, que es una mara eminentemente guatemalteca, desde su origen, allá en Los Ángeles, es una mara que celebra bastante este mes de agosto, en cuanto a las celebraciones de la Virgen, de la Asunción, precisamente. Y ahí hace una mezcla bastante rara en cuanto a la religión católica y a la sangre, porque, de alguna manera, estos rituales que la gente llama satánicos, oscuros, o como se le quiera decir, son parte de ambas pandillas, parte del día a día, y son una forma de ellos demostrar no solo su poder, hasta dónde están capacitados para llegar, sino que, de alguna forma, también de infundir el terror dentro de la demás población. Ahora bien, vea usted, licenciado Talamonte, esto también es alarmante, y es que de los cuatro fallecidos, estamos hablando que uno estaba por obstrucción extorsiva de tránsito, situación ilícita, y también otro estaba por robo agravado y delitos de asesinato, otro de homicidio, y otro también, definitivamente, de asesinato y de extorsión. Es decir, estamos hablando de privados de libertad de alta peligrosidad. Sí, licenciado Cardona, y estamos hablando por el tipo de robos muy probablemente de pandilleros. Solo con esto de la situación de la extorsión, estamos viendo que es parte de lo que hacen dos estructuras criminales, los imitadores en algún momento, o las pandillas mismas. Entonces, ya sea porque sean imitadores y les están dando una lección, que no creo, o más bien me atrevo a pensar que son miembros de una mara rival, en este caso de la salvatrucha, pues precisamente ahí es donde se da este tipo de situaciones. No son cualquier tipo de criminal, son criminales bastante peligrosos estos que fueron muertos, sin embargo, es una muestra más de ese enorme descontrol que se tiene dentro de las cárceles, donde el privado de libertad manda adentro de las mismas, aún, entre comillas, en las más tranquilas como Cantel, Quetzaltenango. Ahora bien, licenciado, usted que fue director del sistema pretenciario en ese tiempo donde se buscaba de alguna manera ocupar las mentes, pues en este caso esas mentes peligrosas, esas mentes de alguna manera criminal en aquel tiempo, se perdieron esos programas, ya no se lograron retomar y aparte de ello no se volvió a invertir en la seguridad interna de los centros carcelarios, es decir, aislarlos completamente. Ellos viven con lujos y definitivamente, aparte de lujos, con un poder absoluto. Con un poder absoluto y con todas las prebendas del caso, licenciado Axel Cardona. Es lamentable cómo se perdieron todas esas situaciones, es decir, cuando su servidor fue director del sistema penitenciario, por supuesto que hubieron programas, pero antes de ser eso, yo dirigía un programa en la Unión Europea que se dedicaba precisamente al tema de la rehabilitación y de la reinserción de la población privada de libertad. Ahí se hicieron algunos proyectos donde se trabajó particularmente con pandilleros muy bonitos, se les habilitó y se les enseñó por ejemplo el tema de la cultura de belleza a las pandilleras mujeres y de alguna manera habían logrado ya constituirse como trabajadoras de ese ramo saliendo de las pandillas. Los hombres se les había implementado una panadería de primerísimo nivel, hacían tan buen pan allá en Canadá de Svintla que lo vendían tanto a alta seguridad como a otros lugares vecinos. Y en Cantel también y en zona 18 había proyectos muy bonitos pero todo eso se perdió. Mientras no entendamos que hay que hacer dos cosas la guardia y la custodia lo que hacíamos en su momento era a los más peligrosos hay que separarlos de las estructuras criminales y embartolinarlos y a los demás hay que darles alguna opción para que no estén ociosos todo el día porque esa mente ociosa es lo que causa toda esta situación licenciado Cardona. Ahora bien licenciado ya para ir finalizando ¿qué se debe de hacer para poder evitar que este 28 de agosto que es otra de las fechas que se tienen ya estipuladas por parte de las pandillas de celebrar los 13 años de esa gran masacre que dejó más de 36 privados de libertad asesinados dentro de las cárceles que se puede evitar? ¿Qué se debe de hacer? Definitivamente aquí va a ser una prueba de fuego para el sistema penitenciario. Los protocolos de seguridad las alertas tempranas deben de tomarse como una gran advertencia sobre todo esto que sucedió ahora en Cantel, Quetzaltenango. Entonces creo que la unidad de análisis de inteligencia penitenciaria en coordinación con Policía Nacional Civil y en coordinación con el Ejército de Guatemala deben primero identificar de las 20 cárceles en cuáles hay más riesgo y peligro independientemente de que todas deben de estar monitoreadas y en esos lugares hay que reforzar la situación de la seguridad, los protocolos de ingreso de personas y de objetos y de alguna forma pues también si hay que por uno o dos días no permitir la visita porque a veces a través de la visita es que se llevan las armas y los ilícitos también debe de hacerse pero no se debe de permitir que este próximo 28 pues pueda suceder algo ya el sistema penitenciario está advertido quedará en sus manos esa brasa caliente. Muy bien, gracias licenciado Talamonti por haber atendido nuestra llamada y también habernos dado a conocer específicamente las recomendaciones que se deben tomar para este 28 de agosto ya que son fechas muy específicas que ellos han tomado como parte de esos 13 años después de esa masacre en el 2005 y que ahora se vuelve a revivir con estos cuatro privados de libertad fallecidos en la granja penal Cantel en Quetzaltenango no se descarta entonces que este 28 de agosto suceda algo similar o algo más alarmante en ser los carcelarios como el Infiernito como el preventivo de la zona 18 o también la granja Canadá así que estaremos al pendiente de más detalles en relación con esto. ¡Gracias!